Fernández, vendrá al centro de Germán, arriba el arquero, perdió, pegó en el travesaño, está la gol! ¡Gol! De Atlético Nacional de Colombia! Anota el gol Daniel Bocanegra. Primero en el travesaño, el golpe de cabeza de Enríquez y Bocanegra la empuja para que Atlético Nacional ahora revierta la situación. Se está clasificando para disputar un encuentro de cuartos de final de la Copa Total Sudamericana. ¡Alegría total! Berdolaga, Bocanegra.